Bien, bien, Isaac Cruz también, Isaac Cruz señor, pues bien, aquí trabajando duro. ¿Cómo está el pupilo que trae para acá, para esta cartelera, antes de hablarle del pitbull del junior? Bien, bastante fuerte, Ricardo Salas, un muchacho peso welter, que traemos ahí un gran prospecto y que va a dar una guerra este sábado, y van a conocer a un gran peleador que traemos también. Bien. Ahora, el 3 de agosto, primera defensa para el junior, para el pitbull cruz, ¿cómo está el hombre? Pues ahora que es campeón de 140, vimos que tuvo un recibimiento descomunal en el aeropuerto de México, ¿cómo está Isaac Pitbull Cruz en este momento? Bien, bastante contento, trabajando, es un muchacho muy disciplinado, se metió a los 15 días después de la pelea con Rolly, y pues estaba trabajando bastante duro para hacer la defensa exitosa el 3 de agosto en Los Ángeles. ¿Le ha cambiado en algo al pitbull el ser campeón, el haber sido retador? ¿Le ha cambiado en algo ser campeón en este momento? Sí, bastante, cambia todo, cambia todo realmente, porque pues antes teníamos que andar correteando a los rivales, ahora es al revés, ahora todos quieren pelear con pitbull, todo el mundo, antes nadie quería pelear con él porque era un desconocido, pues cómo cambian las cosas, ¿no? De la noche a la mañana cambia todo y estamos muy contentos y estamos trabajando para hacer una defensa exitosa. Ahora, ¿qué saben del rival mexicano también? El Rayo Valenzuela, entrena con el padre de Benavides, con José Benavides, viene de la 135, ¿qué saben del Rayo Valenzuela? Pues que es un peleador fuerte, dice que va a subirse a pelear, pues esperemos que no nada más quede en el dicho, ¿verdad? Que se suba a pelear, porque todos, Tank Davis, todos, todos han dicho, Rolly Romero, que iban a dar una guerra al 2x2 con pitbull, y han visto que salieron a correr y no tenemos problema porque salgan a pelear o no, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y buscar el nocaute en la pelea. Ahora, estamos en la cartelera del Tank, precisamente, al único que no ha noqueado el tanque ha sido el pitbull. ¿Ve usted una revancha con el pitbull? ¿Hay algún interés? ¿La promoción les ha dicho algo? Pues, fíjate que ahorita ya no nos interesa tanto, si quiere Tank Davis, ahora va a ser bajo circunstancias al 50 y 50, porque el pitbull es campeón, el tanque es campeón, entonces, ahorita, pues estamos nosotros en espera de que él acepte, porque pues no ha querido aceptar la revancha y todo el mundo quiere ver la revancha con pitbull y Tank Davis. Ahora, hay uno que ha estado hablando mucho del pitbull, que ahora tiene un tema del positivo, y es Ryan García. ¿Les interesa a ustedes con Ryan? ¿Les interesaría una pelea con Ryan García? Sí, nosotros estamos dispuestos a pelearle al que le dé la oportunidad al pitbull y que se quiera subir al ring, 135, 140. Estamos listos para cualquiera de Ryan García, Subriel Matías, que acaba de ganar, Subriel, y pues ahí estamos, nada más que se suban a pelear y pues no que hablen nada más. ¿Quién le gustaría más, por ejemplo, Subriel Matías o Teófimo López? Que Teófimo, por ejemplo, pelea, Subriel pelea este sábado, pero Teófimo pelea a finales de mes, el 29 en Miami. ¿Quién le gustaría más a ustedes, Teófimo, Subriel? ¿Cuál le gustaría más? Pues nosotros, el que después de la pelea del 3 de agosto saliendo con la mano en alto, el que le quiera dar la oportunidad al pitbull y que se quiera subir al ring, nosotros no escogemos los rivales, nosotros le peleamos al que sea. Y está demostrado que nos dicen Teófimo, pues nos subimos con Teófimo, nos dicen Ryan, nos subimos con Ryan, con Subiel, con el que sea, incluso hasta David Henning también. Jaime, ¿usted cree que después de lo que pasó con Ryan puede haber quedado mal físicamente, mentalmente, por los golpes que le conectó Ryan García? Pues fíjate que ese es el logro de un deportista, saberse, recuperar de esas derrotas, y yo creo que David Henning debe de superar esa y hacer una buena pelea contra el próximo rival que tenga, sea pitbull o cualquier otro rival, debe de trabajar mucho la mentalidad, y si es contra pitbull, pues vamos a acabarlo, ¿no?, en una próxima pelea. ¿Por qué usted cree que pitbull le da para finalizar? ¿Por qué usted cree que pitbull es tan querido por su público mexicano? ¿Por qué la gente quiere tanto al pitbull cruz? Mira, por la dedicación, porque es un muchacho que no anda en líos, no anda en la fiesta, no anda en el trago, no le gustan las fiestas, es un muchacho disciplinado, y lo más importante que es humilde, es muy humilde el muchacho, a pesar que es mijo, tiene esa humildad que pocos muchachadores tienen en el mundo. Listo entonces para el 3 de agosto para defender la corona. Sí, no se pierdan el 3 de agosto a Los Ángeles, y vamos a retener el título del mundo contra Rayo Valenzuela. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias, un saludo a todos.